Una super comando, serie setenta, un San Judas en el gatillo La que protege al amigo, hombre de pocas palabras Pero decidido con respeto a don Noro y ve Yo le canto su corrido en el rancho en Plataná Allí es nacido, caballero y buen amigo de respeto Es muy sencillo, ha heredado la humildad De sus padres queridos, a distancia se le nota Que el hombre es un hombre fino Un imperio ya formado, mucho esfuerzo le ha costado Desde abajo ha comenzado, buenos frutos le ha dado Recargado, en el puesto del mando Se le mira, siempre al jefe trabajando Y este corrido, fue hecho de parte De un hijo, a su padre Y así suena, David Alcantar Dicen que hasta pa' comer, también se batalla La batalla no es pa' siempre Hay que echarle muchas ganas Ahora tiene sus negocios Con mucha elegancia, como lo dice aquel dicho Y el que persevera alcanza Con una copa de whisky, bucanas 18 Reflejando en sus triunfos, al igual también sus logros Con música de banda, o de guitarrita Pa' escuchar el gran corrido Del señor Mucio Garita Con Mucio muy malherido, ya no pudo caminar Solo le faltaban fuerzas, él no se sabía rajar Con su escopeta, dijo aquí voy a esperar Su orgullo es ser poblano Del rancho el platanar Cuna de puros valientes, nadie se sabe rajar No le teme al peligro, ni a sus enemigos Para qué cuidarse tanto Si de esta vida nadie sale vivo Un imperio ya formado Mucho esfuerzo le ha costado Desde abajo ha comenzado Buenos frutos le ha dado He cargado En el puesto del mando Se le mira Siempre al jefe trabajando